El mal no puede crear nada nuevo, solo corromper o arruinar lo que las fuerzas del bien han inventado o construido. Esta frase del escritor J.R.R. Tolkien, el célebre creador de El Señor de los Anillos, se estuvo leyendo muy seguido en las redes sociales en los meses recientes. El motivo fue el estreno de una nueva serie televisiva basada en su obra producida en la plataforma de streaming de un conocido magnate. Es notable la tendencia que se observa en nuestro tiempo dirigida a modificar los contenidos de obras que pertenecen a la tradición. La excusa argumentada hasta la saciedad es ya bien conocida. Es necesario hacerlo para que esas obras le hablen a las personas de nuestro tiempo. Una aseveración, por cierto, bastante extraña, que por otra parte asume la arrogante postura de hablar en nombre de todas las personas. Este posicionamiento ideológico comenzó por acaparar casi por completo a las expresiones artísticas de mayor envergadura para llegar en estos años a la cultura de masas. Es curioso porque es en esta última donde están encontrando una oposición mucho más férrea que en la primera, dominada tantas veces por el esnovismo y la actitud acomodaticia de mucha gente. Ojalá viéramos en la música clásica la misma enjundia y pasión por defender la obra de Wagner, por poner un ejemplo, de los desvaríos escénicos con que nos obsequian algunos regisers, como la que se ve en los seguidores de tantas sagas icónicas del cine y la televisión de masas. Estos últimos parecen manifestar de manera más sincera y elocuente su disgusto frente a la apropiación cultural vigente, sin tanto temor a la corrección política. Es evidente que estamos en una era en la que sus actores más influyentes están enteramente enfocados en una agresiva y radical transformación cultural y social. Una que pretende dinamitar los valores que nos fueron comunicados durante generaciones. Y ocurre que esos valores espirituales y morales son muchas veces el fundamento mismo de tantas obras pictóricas, teatrales, literarias o musicales creadas a lo largo de la historia. Obras que testimonian valores perennes, trascendentes e inmutables. Valores que no están sujetos a la moda, a ideologías o al capricho de ciertas clases dominantes que las financian. Muchas de estas obras, capaces de atravesar el tiempo y seguir conmoviendo al espectador de hoy, son incómodas para el establishment cultural. Lo que ellas comunican choca de bruces con el credo postmoderno. Con la doctrina materialista y con el nilismo que hoy se enseñó en realidad del mundo. ¿Cómo es posible que las personas de hoy todavía se conmuevan contemplando la escena final del Parsifal de Wagner? ¿O se maravillen ante la etérea aparición de Galadriel en el Señor de los Anillos? ¿Acaso subyace aún en el corazón humano el anhelo de Dios? Esto constituye un gran problema para algunos. Que exista un Dios supondría, entre muchas otras cosas, una verdad absoluta, un bien absoluto. Ideas completamente incompatibles con la filosofía relativista dominante. Estos y tantos aspectos más conducen inevitablemente a que algunos pretendan tomar por asalto la creación de esos artistas incómodos cuya obra pervive. Y dado que la semántica es clave a la hora de definir la realidad, dar nombre a las cosas y las ideas es crucial, vemos cómo se justifica esa apropiación cultural con modernos sofismas. Observen, por ejemplo, la frecuencia con la que leerán o escucharán a tantos directores escénicos la palabrita resignificar. Hace algunos años se suponía que un director que abordaba una obra de un autor buscaba interpretar esa obra y no re-significarla. Han dejado afuera prolijamente aquel primer concepto para introducir este sofisma casi imperceptiblemente. Su único objeto es cambiar el significado de una obra. Así, sin más. Incluso más, es el de invertir ese significado si es necesario. Si el Parsifal, según Wagner, por ejemplo, comunica una mirada espiritual, el sofista postmoderno, según él, dirá que esa mirada no es propia de nuestro tiempo y procederá sin más a extirparla de la obra. Después de todo, le estaría haciendo un favor al público, del que han dictaminado de antemano que nada quiere saber con una mirada trascendente. Esto, por supuesto, no es más que un acto de subversión cultural. Si no se puede cancelar una cultura, por el peso histórico que ésta tiene, pues habrá que cambiar o invertir su significado de contenido. En este oscurantismo postmoderno que nos toca, se hace imprescindible dar el buen combate, dar la batalla cultural. Es un acto de amor para el arte que cultivamos, al que consagramos nuestra vida y que tanto amamos. Para eso, es necesario volver a asumir el arquetipo heroico de la vida. Un arquetipo que los artífices de esta líquida postmodernidad se han ocupado de diluir. La pusilanimidad no es una opción. Solo asumiendo con gallardía esta noble de empresa, se podrá comunicar la iluminada virtud de la belleza. Esa misma que, siguiendo la máxima de Tolkien, podrá evitar que se corrompa y arruine lo que las fuerzas del bien inventaron y construyeron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!